Hola Chicho, hola a todos, aquí estamos. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Pues mira, otro madrugón más, ¿no? Son las 8 de la mañana. No lo quería decir, pero ya que lo dices, aquí estoy tomándome un té mientras hablamos. Bien, a mí no me da tiempo ni a prepararme un té, fíjate. Me he despertado, ducha, pam, pam, y aquí estamos ya. Pues nada, vamos al ataque y además hoy vamos a hablar de algo donde estoy bastante pez. Te digo la verdad, a mí mucha gente me llama que soy un estupendo, que las cilindradas menores no me gustan y tal. Y entonces hoy estoy un poco en tus manos. ¿Por cuál de ellas empezamos hoy? Bien, yo creo que vamos a empezar por Moto3, ¿no? La categoría del futuro, el semillero. Y donde está el fenómeno Pedro Acosta, ¿no? Que es un fenómeno en el Mundial. Sí, al menos en la categoría de Moto3. Sí, sí, pero todo el mundo, todo el mundo en MotoGP, bueno, las palabras de Marc fueron brutales cuando hablo de Pedro Acosta, ¿no? O sea, todo el mundo tiene los ojos puestos en él. Y cuando en las carreras de Moto3, allí en los circuitos, uy, qué mal, qué mal se me oía, perdón. En las carreras de Moto3 en los circuitos, todo el mundo a quien sigue es a Pedro Acosta. Te refieres a quien sigue en la sala de prensa, ¿no? Sí, sí, en todo el mundo y tal. Y te digo una, y te doy una razón. ¿Por qué? Por varias razones. Una, porque, como dice Marc, hace las cosas diferentes, ¿no? El pilota diferente. Y otra, porque siempre sale desde el fondo de la parrilla. Yo he mirado los datos, Chicho. Mira, solo ha salido en las, ¿cuántas carreras se han hecho? Diez carreras, me parece, una vez, una vez, desde la parrilla, desde la primera línea de la parrilla. Todas las demás, Chicho, todas las demás, de la tercera para atrás. Por eso tiene que protagonizar esas recuperaciones bestiales y por eso llama también tanto la atención. Porque sale del noveno hacia atrás. Ha habido veces que ha salido el 18, el 21. Es increíble este tío. Y hasta el último, ¿no? En alguna ocasión, por alguna sanción que le han puesto. Sí, salió desde el pitlane en Qatar, acuérdate, y tal. Entonces, llama la atención porque es un piloto que recupera. Y yo creo que esto de un piloto que recupera, que se clasifica mal, nos suena bastante, ¿no? Sí, nos recuerda a Joan Mir. Exactamente. Cuando estaba en Moto3 y ahí es donde yo tengo esa pequeña duda. Porque, claro, lo que comentábamos el otro día en el vídeo de Joan Mir, que os recomiendo que lo veáis, que está muy interesante. Que si le va a penalizar el no saber arrancar, el no saber hacer una vuelta rápida en entrenamientos, le va a penalizar en el futuro en las categorías superiores, donde ya la cosa ya es mucho más complicada, ¿no? Sí, esa es la gran asignatura pendiente. Y después, cuando miras las estadísticas de Moto3, por ejemplo, él ha dado poquísimas vueltas en cabeza. Ajá. El piloto que más vueltas ha dado en cabeza, con diferencia, es un tal Foggia. ¿Y alguien sabe dónde está Foggia? No. Porque, ¿sabes? Sí, vamos, te digo, está tercero en el campeonato, pero no es un piloto que llame la atención, ¿sabes? O sea, la atención la llama Sergio García, que es un peleón, Pedro Acosta. Pero Foggia está por ahí, es un piloto de momento un poco pan sin sal. ¿Sabes lo que te digo? Pero, fíjate una cosa, ¿qué tienen en común Laporta, que fue campeón del mundo, con Foggia? Bueno, que están en el equipo de Christian Lumberg, en el Leopard. Y Christian Lumberg, yo estoy deseando ponerme en contacto con él, porque hace muchos años, cuando yo empecé en el Mundial, él también estaba empezando. Hoy en día es un gran técnico reconocido, el mejor de Moto3 con diferencia. No sé tampoco por qué no ha querido subir de categoría. Me imagino que tiene planeado su carrera profesional, ir subiendo poco a poco, pero es un gran técnico y es un gran filósofo de las carreras. Y yo tengo que hacerle muchas... Esto me gusta. Yo no sabía que en las carreras la filosofía contaba, o era solo el gas. No, 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 hay grandes filósofos de las carreras. Gente con la que hablas y son capaces de ofrecerte puntos de vista en los que tú jamás habías pensado y decir cosas muy interesantes. Y como el gran ganador que es, que tiene unos cuantos títulos, ganó con Dani Kent, ganó con Joan Mir, ganó con Laporta, o sea, tiene unos cuantos títulos para ser un equipo más o menos privado. Bueno, pues es un ganador. Es un técnico ganador. De hecho, si no recuerdo mal, de los ocho primeros del campeonato, siete son KTMs o similares, Husqvarna, GasGas, son todas iguales, KTM. Y la única onda que está allí metida es la de Foglia y la de Christian, porque corre como un demonio. Sí, 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 las hace correr mucho. No sé de dónde saca él esas ventajas extras, porque está muy complicado hoy en día con la igualdad que tienes. Pero son motos que andan mucho y el andar mucho en la categoría pequeña para el fantástico, porque tiene su fama de ser un gran técnico. Pero para los pilotos que ganan o que están delante porque su moto anda mucho, cuando suben de categoría, cuidado, mira lo que le está pasando a Laporta. Bueno, pero mira, el equipo de Valentino, el UR46 y un otro equipo que no me acuerdo, le han protestado oficialmente a Christian, ¿cómo es? Lumber, pues le han protestado y le han abierto los motores, le han chequeado la electrónica, porque los pilotos que van detrás o iban detrás, ellos están convencidos de que tienen más revoluciones que ellos. Pero después les abren los motores y nada. Y no ha sido una vez, ha sido varias veces, ¿entiendes? Y entonces yo me imagino que a tal Lumberg le deben dar una satisfacción. Que le proteste, Chicho, que le proteste, porque para que te hablan el motor, el que hace la protesta tiene que poner dinero encima de la mesa. Tienes que ponerle una fianza y si no pasa nada, pierdes la fianza. Entonces imagínate que Christian así puesta así con los brazos cruzados, abrirme el motor, abrirme el motor. Y entonces, pues el tío, no lo sé, debe ser un mago, un gurú o un pin. Sí, 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 pero lo que deberían de fijarse todos estos es en la trayectoria. Así como yo me fijo mucho en la trayectoria de los pilotos para saber cosas en el momento actual, miras el pasado y más o menos te sirven de referencias. Este hombre, ya desde hace, te estoy hablando, hace más de 20 años, sus motos en 125 ya corrían mucho. Siempre han corrido mucho. O sea, pues es igual que hay pilotos excepcionales, pues hay técnicos excepcionales. Claro, pero acuérdate que él hizo, el equipo Leopard tuvo un equipo en Moto2, donde estuvo Oliveira. Pero solo estuvieron una temporada, no les fue bien y volvieron como zapatero a tus zapatos. ¿Sabes? Hicieron una incursión en Moto2, no les fue bien y se concentraron donde son los sheriff, los amos. Y para mí, claro, ellos son claramente el equipo de referencia de Honda. ¿Sabes? Honda que estoy seguro que también Honda, si tiene algo bueno o diferente, se lo da a ellos. Porque ellos son los que les ganan los títulos. No, por supuesto. Aquí ya sabes que al final se están en las carreras por prestigio. Y estar delante de una categoría en la que hay un montón de KTMs ahí muy fuertes, pues siempre es un toque más de prestigio. Bueno, hablemos del Fénculo Pedro Acosta. Volvamos. Chicho, ¿qué ves tú desde fuera? Tú con tu mirada analítica, no sé, sin los números, como piloto, como pilotaje, ¿qué ves? Bien, yo veo un piloto que ha trabajado mucho la técnica con los ejercicios. Con los ejercicios. Un piloto, corre muchos vídeos por ahí, de él haciendo ejercicios, incluso con motos de 600, haciendo 8 prácticamente, ¿no? Y él empezó en una escuela de Cartagena que teníamos nosotros allí, en Lorenzo Competición Murcia. Y después se cambió a aquella escuela y siguió con su técnico, que siempre lo tiene muy en consideración con tal pacote. Y siempre habla de él, ¿no? Y siempre le dedica también sus triunfos, con lo cual es un piloto que es agradecido. Y hace muchos ejercicios. Se le ve que tiene mucha técnica y a la hora de pilotar, ya hemos hablado en alguna ocasión, ¿no? Cómo es capaz de anticipar el cuerpo a la hora en las chicanes, que allí en Alemania se veía muy bien esta maniobra que él hace y que los otros no la hacen tan exagerada o directamente no la hacen, ¿no? Que es colocar el cuerpo ya justo en la chicana y que estás cambiando de un lado al otro, justo en el medio, él ya tiene todo el cuerpo colocado para entrar en la siguiente, ¿no? O sea, es estas posturas extremas, vas así inclinado, el cuerpo va más inclinado que la moto. Entonces, a la hora de cambiar, él se anticipa mucho con el cuerpo, ¿no? Entonces, son detalles técnicos que no los ves en otros pilotos. El otro día me fijé, Mar Márquez colgó un vídeo, colgó un vídeo de entrenando con la 600, con la Onda 600 y justo se veía exactamente lo mismo, la misma técnica, la misma maniobra en las chicanes. Entonces, es un piloto que está avanzado técnicamente al resto, ¿no? Y de ahí es donde está sacando sus ventajas. Luego, también, una cosa que me llamó mucho la atención en una de las carreras en las que Foguía estaba delante también, ¿no? Y él se mantuvo toda la carrera detrás estudiando y muy bien tapando huecos porque estuvo todo el tiempo segundo. Y eso sabes que en Moto3 es muy complicado estar en segundo porque ahí te meten hachazos por todos los lados, ¿no? Y todo el mundo, pues, es muy gallito y todos quieren estar delante y tal, ¿no? Y tanto Foguía lo hacía por su velocidad en las rectas y Acosta lo hacía por saber tapar huecos también. Y cuando llegó la hora de la verdad, que es la última vuelta, ¿sabes? Es que ya todo es... ya no hay estrategias, ya no hay nada, simplemente es... Y consiguió pasar a Foguía en una pura frenada brutal y mantenerse primero a base de un pilotaje super extremo, super extremo con la moto derrapando por todos los lados, pero consiguió mantenerse. Y eso con una Moto3, ¿eh? Eso con... sí. No es nada fácil, es muy complicado, tienes que tener muchas manos, tienes que haber platicado mucho el derrapaje, claro, después ver los vídeos con la 600 entrenando en espacios pequeños y la moto completamente cruzada de lado, así dando el culo por todos los lados y, claro, lo entiendes, ¿no? Es un piloto que ha entrenado mucho la técnica y que reivindica un poco, pues, el entrenamiento técnico en vez del entrenamiento de pista. A mí hay una cosa de él que es la que más me gusta, es cómo hace girar la moto. O sea, él gira la moto, hace... como pegado a la... ¿sabes? Otros tienen que hacer... Él llega y, como en una baldosa, gira la moto. Lo que a los demás les cuesta una trazada larga, él hace así... Y le da la moto a la moto. Increíble. A mí eso es lo que más me llama la atención y lo que más me emociona de él. Claro, pero esa habilidad de reducir radio de giro viene del ejercicio técnico. Una de las cosas que yo trabajo siempre es reducir radio de giro. Porque si tú consigues, sin perder velocidad, reducir tu radio... Claro, haces menos metros. Haces menos metros o tienes margen para pasar más rápido porque estás lejos del límite del circuito. Entonces, ganas por dos sitios. O haces menos metros o puedes pasar un poquito más rápido. Y reducir radio, pues es una de las cosas que yo... es una de mis obsesiones, ¿no? Enseñala al piloto a reducir radio. Pues este a mí es lo que me llama la atención de él. Así que veremos... A ver, la ventaja que tiene en el campeonato es tan grande... Sí, a ver. Es tan grande que... Vamos, la frase de... El único que puede perder el campeonato es él. O sea, él en su mano está ganarlo o perderlo. No en la mano de los demás, ¿no? A poco que sepa administrar y tal... Veremos a ver si es un administrador o seguirá jugando al ataque. Esto será interesante verlo. Bien, y sobre todo teniendo en cuenta lo jovencito que es, ¿no? Porque, te lo puedo asegurar, la presión que sufren todos estos niños... Porque al final son niños... Totalmente. ...con 16 años y más hoy en día, ¿no? Que están tan acostumbrados a poco esfuerzo y a no ser responsables... Y todo esto, pues, ¿sabes? Que todavía se alarga más esa adolescencia que antes, ¿no? Que tenías que ponerte a trabajar y a buscarte la vida o lo que fuera, ¿no? Entonces, joder, son niños. Y soportar esa presión, gestionar bien esa presión... Es muy complicado. Fíjate que él tiene ahí un bajón en su rendimiento. Sí, él sacó una ventaja bestial en las primeras carreras. Ahí estuvo su secreto y después se ha permitido vivir un poco de ese colchón, ¿no? Sí, pero yo creo que también le pasó factura el hecho de toda la presión que tenía, de ser el foco de todas las cámaras, el estar ya todo el mundo comiéndole, ¿sabes? Eso que tal. Sí, pero es lo que dice... O sea, la presión no quiere... También, la presión en la pista, pero la presión de las adulaciones. Esa, esa es la más peligrosa. Y sobre todo, en una mente tan joven, ¿me entiendes? Porque si tú te has llevado muchas... Has tenido muchos fracasos en la vida, te has llevado muchas leches, ¿sabes? Pues ya no te lo crees tanto, ¿no? Claro. Este chaval recién llegado ahí y todo el mundo, de repente, riéndole las gracias, ¿no? Y mano en el hombro y mensajes en las redes sociales y qué guapo eres y no sé qué y no sé qué. Quiero tener un hijo contigo y todas esas cosas. Sí. Pues fíjate que él, en las cuatro primeras carreras, fue un segundo puesto, tres victorias y luego hace... Tiene ocho puntos que se corresponden con octavo, ¿no? Creo que sí, un octavo. Sí, ocho, sí. En Francia, ocho puntos en Italia y nueve puntos en Cataluña, en Montmeló. O sea que tiene tres carreras. Esto no es casualidad. O sea, ahí tiene que haber algo, ¿me entiendes? Entonces, puede ser una carrera. Pero cuando tienes así un bajón y es un bajón... Si tú ahora hiciésemos una gráfica con estos números, verías que ahí hay un bache, ¿no? De tres carreras. Y luego regreso otra vez a la victoria y un cuarto puesto. Por último, en Asen. ¿Me entiendes? Entonces, pues hay una línea clara, ¿no? De subir, segundo, primero, 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 baja, octavo, octavo, séptimo y vuelve otra vez a primero. O sea, hay una línea muy clara. Todo esto yo lo tengo clarísimo. No son casualidades. Ahí ha habido un bajón y un bajón de rendimiento y posiblemente debido a esto, a gestión de la presión. Oye, y el caso contrario es el de Sergio García, que va segundo en el campeonato. A mí, Sergio, me está gustando muchísimo. Empezó dubitativo, pero en las últimas carreras para mí es el piloto claramente más fuerte en la pista. O sea, es un piloto que se enfrenta en las últimas carreras, se ha fajado con Pedro Acosta y está a un nivel, me gusta, me gusta Sergio García. ¿Tú le conoces o no? Bueno, es un chico que vengo siguiendo porque él ganó la última carrera hace dos años, creo, en Cheste, allí en su tierra porque él es valenciano. Entonces, claro, cuando un piloto gana, pues ya tengo el ojo, ¿sabes? Allí metido, de reojo, ya voy siguiéndolo porque, claro, son señales. Son señales que a veces es una victoria de casualidad, pero a veces ya es una victoria que ya demuestra que viene alguien con calidad, ¿no? Y, bueno, lo que tú dices, empezó así, tiene en la primera carrera, está cuarto en Qatar, después un cero en la siguiente, Portugal el octavo, en España, en Jerez, tres puntos que creo que se corresponden al 13. Sí, y a partir de ahí, para arriba. En Francia consigue la victoria, en Italia siete puntos, que creo que es un sexto, séptimo, octavo, noveno, un noveno. Y en Cataluña vuelve a ganar, en Alemania tiene un nueve, que es un séptimo, y vuelve al podio en Asien. O sea que es un piloto que en las tres últimas carreras creo que ha conseguido más puntos, incluso que a costa. O sea, tiene 45, 54, mientras que a costa, pues tiene 30, sí, ha conseguido más puntos, incluso que a costa, ¿no? El piloto más fuerte de las tres últimas carreras. Y, bueno, es un piloto que viene ahí de la Escuela Valenciana, de esa gran cantera de pilotos. Y vamos a ver si es un piloto sólido o si es uno o cuatro más. Claro, tú me parece que esto lo has dicho muchas veces. Lo de Sergio García es claramente mentalidad. De repente se ha visto delante y se ha venido arriba, ¿verdad? O sea, estos chavales jóvenes la confianza la ganan y la pierden con una facilidad increíble. Sí, muy fácil, muy fácil. O sea, y es muy importante lo que siempre digo yo, lo del entorno, ¿sabes? El entorno son, normalmente son entornos triunfalistas, ¿sabes? Que cuando todo sale bien, pues ya se creen que siempre va a ir bien, ¿no? Sale bien porque has hecho un buen trabajo o porque se han juntado una serie de circunstancias. Entonces has conseguido un gran resultado, pero no porque sea bueno. En el momento en que dejan de trabajar, que el entorno triunfalista o él, al ser triunfalista, enseguida se cree que ya está, que ya ha llegado, que ya es bueno, que ya ha conseguido un nivel de tal... Que ya va a ganarlo todo. Sí, ahí es cuando... Ayer estuve hablando con una persona y hablábamos de la situación de los equipos de Moto3 y de los equipos con chavales de estos jóvenes en el Campeonato de España. Y me dijo una frase, Chicho, que me la he apuntado. Dice, en estos equipos ahora que están en el CEP y tal, dice, les inculcan o cuando un piloto es derrotado, no, cuando pierde o derrotado, al piloto le dicen que es un fracaso en vez de un aprendizaje. ¿Entiendes? Entonces son los propios gestores del equipo que, con esta ansiedad de querer ganar, en vez de querer aprender. Y entonces a los chavales le enseñan, oye, has perdido, eres un fracasado. Coño, has perdido, aprende. ¿Sabes lo que te digo? Y me parece que es una clave muy importante en esto. O sea, perder a cierta edad no es fracasar, es aprender. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Al final los equipos de competición son empresas. Son empresas que están ahí en un mundo muy jodido, porque claro, tú puedes tener tu empresa y eres más o menos competitivo, te mantienes, tienes un nivel. Pero ahí no, ahí es una competitividad a muerte. Una competición a muerte. Ahí, para sobrevivir, claro, la empresa también necesita de los éxitos para que al año siguiente aparezcan pilotos que paguen. ¿Me entiendes? Ya, pero Chicho, pero lo que te digo... Entonces hay muchos intereses. Entonces los chavales, que son unos niños, todavía más niños... Muy niños, muy niños. Claro, están sometidos. Hay una presión tremenda, pero tremendísima. Entonces esto también genera peligro. También genera peligro. Por ahí va. Por ahí va. Salen a la pista, claro, salen a la pista con una presión. A veces los padres también son los primeros que tampoco le dan ese margen de confianza. Estás aprendiendo. No, no, tienes que conseguir resultado porque hemos pagado, porque nos hemos hipotecado, porque tenemos tal... Es de espabila, espabila, ¿me entiendes? Luego llega el patrocinador, que normalmente, pues, gente fantástica que ponga un dinero, pero que no tienen ni puñetera idea de carrera. Y llegan allí y le dicen al chaval, eh, venga, va, sal a ganar, ¿me entiendes? Entonces entre el equipo, los patrocinadores, el entorno familiar, los niños están sometidos a una presión tremenda. Sí, todos salen a ganar, pero, pero, insisto, todos tienen que salir, pero perder no es fracasar a esa edad, perder es a lo mejor aprender, ¿entiendes? O aprende de esto, y los que les tienen que explicar eso a los chavales es su entorno, pero si su entorno dice, ¿pero qué has perdido? No lo has visto, ¿qué te ha hecho? No sé, ¿entiendes? Esto a mí me pone de los nervios. Sí, sí, pero es una cosa más, ¿no? De este mundo, de este deporte. Entonces, eso es lo que hay en estos momentos, no hay otra cosa más, no hay otra cosa más. Yo trabajo aquí con pilotillos jóvenes, y yo le digo, oye, que tienes todo el tiempo del mundo. Claro. Que no tienes que ganar ahora. Claro. ¿Sabes cuál es el mejor resultado para un piloto? El mejor. ¿Cuál? De todos los resultados posibles, el mejor es segundo. Es segundo, ¿sabes por qué? Porque le da la confianza al piloto de que tiene la calidad suficiente como para poder luchar por las victorias, pero no la experiencia ni el conocimiento. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando haces segundo, ¿qué quieres hacer primero? Te pones a trabajar porque tienes una meta, porque se te ha quedado en la punta de los dedos, el primero, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa? Que el chaval pues trabaja, se motiva, se motiva, no pierde. Bueno, claro, si llegas y haces el pupas, estás allí de los últimos, pues estás desmotivado. Pero cuando estás segundo, no. Estás caliente, estás con ganas, estás tal. Y eso es lo que les hace crecer. Sí, chico, pero para llegar segundo, primero tienes que haber pasado probablemente por el décimo, por el séptimo, ¿no? Porque no todo el mundo se sube a una moto y hace segundo. Sí, sí, no te creas. Porque claro, a estas edades, cuando tienen seis años, pues que se enfrentan. Trabajan con niños de su edad, ¿me entiendes? Y los buenos ya van pasando. Entonces, no está tan complicado. Los que son buenos de verdad ya están ahí. Y el ser bueno de verdad, pues es el trabajo que has hecho antes, el entrenamiento, cómo has entrenado y tu calidad también. Ahí es donde se nota mucho la calidad al talento. Bien, sigamos con Moto3. No lo hablamos mucho. Hablemos de las decepciones de Moto3. Y ahí, para mí, en la lista, yo pondría... Mira, yo te he hecho una pequeña lista a ver si estás de acuerdo. Los que debían haber hecho algo que no han hecho. El primero es Masiá. Sí. Se lo ha comido. Pedro Acosta se lo ha comido, con patatas. Sí, aparte en el mismo equipo. Y sabes que me comentó su manager, Albert Valera, que es el manager de ambos. Manager de éxitos, ¿sabes? Y me comentó a principio de temporada, que dice, tengo miedo de que Acosta no se coma a Jaume. Pues mira, mira cómo sabía qué pilotos tiene entre manos. Después, otro que a mí me ha decepcionado, y a ti seguro que no, es Gabriel Rodrigo. No, no me ha decepcionado porque no esperaba nada de él en absoluto. Es que es una cosa este chaval. Yo qué sé. Le falta un punto de madurez o no sé qué le falta. De inteligencia también. Está delante. Estaba más delante antes. Corre, es rápido, se cae un montón. Le falta un resultado. ¿No te parece que le falta el resultado, que le dé la confianza? No, no. Lo que le falta es empezar a analizar su carrera deportiva. Porque es un piloto muy veterano. Es un piloto que creo que ha estado en poles también. Sí, sí. Es un piloto rápido. Y ahora, yo te comentaré una anécdota de Christian Lumber y de Joan Mir cuando corrían en la categoría. Y también de la primera carrera que ganó Jorge Martín en Moto3. Entonces, yo había hablado con él, con Jorge, de la que ya hablábamos mucho. Trabajábamos juntos desde hacía tiempo y tal. Y yo le dije, a ver, Jorge, tú no eres Joan Mir. Joan Mir es un gallo de pelea de últimas vueltas. Tú eres rápido, haces poles, arrancas bien. Tienes que hacer la carrera ideal, que es hacer la pole, salir primero y largarte. Entonces, en aquella carrera, él estuvo trabajando en esa dirección, en esa dirección. Porque cuando se ponía primero, se acababan las ideas. Entonces, estuvo trabajando, 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 trabajando. Y al final, en esa carrera, salió tan rápido que se escapó. Y se llevó a rueda a Gabriel Rodrigo y a Joan Mir. Anda. Y en esa carrera. ¿Qué carrera? ¿Qué circuito? ¿Te acuerdas? En Cheste. En Cheste. Ah, vale. El año que ganó Joan en el campeonato. Y entonces, Christian Lumber le había dicho a Joan. Si vas detrás de Rodrigo, deja margen. Porque este tío se va a caer. Y efectivamente, se cayó y casi se lo come Joan. Se tuvo que salir, perdió tiempo. Y entonces, ganó en solitario Jorge Martín. Para que veas que ya lo tienen calado. Ya saben cómo es. Ya saben que es un piloto que no aguanta, que se cae y tal. De todas formas, yo quería volver con Jaume. Porque Jaume tiene una calidad extraordinaria. Tiene un talento extraordinario. Pero es un piloto que comete muchos errores. Y que también no acaba de cuajar. Ya es un piloto con mucha experiencia. Ya tiene mucha experiencia en la categoría. Tiene muchísima calidad. Entonces, ahí hay algo que no acaba de funcionar tan bien. Yo creo que tiene que analizar muy bien lo que es. Yo trabajé en una ocasión con él. Hay un vídeo de Dazón. En el que hablan del indoor de Madrid. Que es muy interesante. Y yo con él le dije, bueno, vamos a analizarte. Vamos a analizarte de números. Y dije, bueno, a ver. Salidas, adelantamientos. Primeras vueltas. Finales de carrera. Tal, 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 tal. Puntúate en cada uno de estos apartados. ¿Dónde estás ahora? De 0 a 10. ¿Y dónde quieres estar el año que viene? Entonces, él se empezó a puntuar. Pim, 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 pim. Y yo creo que aquello le fue muy bien. Porque fue una cosa que él comentó en ese vídeo. No comentas nada que no te haya tocado. Entonces, creo que lo que tiene que hacer es esto. Analizar muy bien qué es lo que está pasando. Sus puntos fuertes. Sus puntos débiles. ¿Por qué está cometiendo esos errores? ¿Por qué no acaba de salir? ¿Por qué tiene mucha calidad? Pero, como no soluciona esos problemas, se va a perder como uno más de los pilotos que andan por ahí. Y bueno, y luego tenemos... Después de... O sea, Rodrigo, y yo he puesto otros dos en la lista. Uno es el famoso Suzuki, que es un piloto rápido, pero no ha cuajado. ¿Sabes? Mejor que japonés, que le gusta... ¿Sabes? Se ha italianizado. Y entonces yo creo que en ese camino se ha perdido un poco. Suzuki vive en casa, o vivía antes en casa, de padre de Simoncelli. Que lo ha adoptado como hijo, pero se ha quedado por el camino. Y otro que yo pensaba que este iba a ser su año es Darren Binder. Binder, mal, mal. Yo no sé qué le ha pasado, pero... Y ya está tan lejos en el campeonato que... Yo creo que ya debe estar más pensando en el año que viene en Moto2 que en esta temporada. Y, Chicho, me he reservado tres nombres que tú, como los controlas, quiero que me hables de ellos. Mira, antes de comenzar en el Mundial, todo el mundo me hablaba que el crack este año iba a ser Ethan Guevara. Me decían, este es diferente. Después está el Xavi Artigas. Y uno, otro que el Carlos Tatay. Estos tres que venían con una fama del CEP, con fuerza, que Tatay creo que ganó la Rookies Cup. Pero, o sea, ¿dónde están? Ethan Guevara hizo creo que segundo en el primer Gran Premio, o por lo menos se clasificó segundo, y ha desaparecido. No está. Ah, y este era el gran rival del Pedro Acosta, ¿verdad? Sí, porque además creo que coincidieron los dos en dos campeonatos al mismo tiempo el año pasado. Exactamente. No, en la Rookies, que la ganó con mucha brillantez en la costa, y sin embargo, Ethan pasó bastante desapercibido. Y luego también en el Fincef, en el Mundial Junior, que lo ganó Guevara. Entonces también, a ver, fíjate qué interesante esto, ¿no? Porque tienes, por una parte, el Fincef, que es un mundialito, es un campeonato del mundo, con sus equipos, sus motos, sus tal, sus cuadros, o sea, un campeonato del mundo. Y luego tienes una copa monomarca en la cual la igualdad es máxima, ¿no? Yo he estado muchas veces allí, la lleva conocido a los directores, bueno, ya van desde el 2007, imagínate, ¿no? Sí, sí, sí. Y nosotros hemos conseguido que colocara varios pilotos allí de nuestra... ¿La Rookies? De nuestra escuela, sí. Ajá. Conseguimos, estuvieron varios pilotos que trabajaron conmigo. El primero fue Joan Perelló, estuvo otro que se llamaba Diego Pérez, estuvo Sean Dillon allí también, que también fue un piloto que yo le recomendé. Por cierto, que el otro día ganó, este domingo creo que ha ganado en Estados Unidos. Sí, estaba peleando por las victorias allí, pero he visto esas carreras y esos circuitos y es una pachangada. Sí, total. Es una pachangada, no tiene nada que ver con el nivel que hay en el campeonato del mundo y de hecho cuando dan el salto al campeonato del mundo lo pasan muy mal porque se pilota a otra manera y son mucho más... es completamente diferente, ¿no? Entonces, fíjate tú que estaban en los dos campeonatos, Izan ganó en el campeonato de, digamos, de equipos, y Acosta ganó en el campeonato de pilotos. Porque esto es así, en una copa monomarca donde hay igualdad mecánica y me consta que la hay porque sé cómo funciona aquello, ganó Acosta. Y en el mundial de equipos, pues ganó Izan Guevara. ¿Qué ha pasado cuando han subido de categoría y ya ahí ya no hay tanta... no tiene tanta importancia el presupuesto o lo que sea, ¿sabes? Que es donde se nota la diferencia. También puede ser que uno se haya adaptado mejor que el otro. De todas formas, hay que darle confianza a Izan porque es un piloto que tiene un talento extraordinario. Tiene una mentalidad completamente diferente y a lo mejor pues necesita también un rodaje que a Pedro Acosta pues no le ha costado nada, ¿sabes? Vamos a esperar. Bien, le damos un voto de confianza. ¿Y el Xavi Artigas? Bueno, el Xavi no lo tengo muy controlado, más que nada por seguirlo por las carreras y tal. Pues es de estos pilotos que sin duda tienen mucho talento, pero que son irregulares. De hecho, él tiene aquí, vamos a ver... Empezó muy mal el campeonato. Acuérdate, tiró a no sé quién en Qatar, le penalizaron... Sí, pero hay otros que tienen esos problemas, ¿no? Cuando te penalizan y tal y cual, ahí hay algo que no acaba de funcionar. Está el 17, ¿no? Con muy pocos puntos. Sí, porque él empezó, le descalificaron. Entonces, me imagino que en las siguientes carreras quiso sacar la cabeza, se volvió a equivocar. ¿Sabes? Ha necesitado un tiempo para centrarse y decir, bueno, calma, vamos a empezar otra vez. Y Tatay, pues, es una de las grandes decepciones, porque después de haber ganado con mucha brillantez la Rookies Cup... Sí, Tatay es un ejemplo, algo barbarísimo. Ha llegado ahí y sin duda, pues, no está funcionando bien su cabeza, porque yo creo que no es para estar el 23, ¿no? Yo creo que, mira, sin saber mucho, pero solo de mirar, Chicho, de mirar allí sobre el terreno y fijarte en las cosas... O sea, es observar lo que hacemos nosotros. Es hora de que cambie de equipo. Sí, sí, lo que pasa es que a veces entras en un pozo que, claro, los equipos fuertes, buenos, te llaman cuando estás consiguiendo grandes resultados, no cuando estás hundido en la mierda. Ya, pero bueno, algún equipo que vea que realmente que se acuerde de la Rookies Cup, no se le puede olvidar pilotar. O sea, pilotar, estar aquí lo que le pasa, creo yo, ¿eh? A menos que tenga un problema físico o yo qué sé, pero si no... No, hay algo que tiene bloqueos en este momento, pero claro, a ver, fíjate una cosa, es que en eso depende, ¿no? En saber gestionar la presión, en saber gestionar los más resultados y salir ahí y resurgir como el ave fénix cuando todo está mal. Eso también forma parte de las virtudes de los grandes campeones. Sí, yo creo que, vamos, no sé si estarás de acuerdo conmigo, nadie pasa del decimoquinto al primero en dos grandes premios. Es un proceso, ¿verdad? Que vas creciendo. Y bueno, te olvidas de la gran decepción, una vez más, un año más, después de tantos años decepcionando, que es Romano Fenati, ¿no? Y eso que este año está más fuerte, este año está un poquito, ha parecido un poquito más, pero Romano debe de ser, pues, el abuelo de la categoría, ¿no? Sí, es el abuelo y sigue todavía sin haber aprendido. Hace poco que tuvo ahí una trifulca con el hermano de Raúl Fernández. Con Adrián. Con Adrián, que es un niño que tiene 16 años, ya tiene 25, ¿no? Lo que comentaba con muy buen criterio Raúl, ¿no? Decía, oye, aquí hay una diferencia de edad tremenda, ¿no? Es para que con 25 años ya eres un adulto, ya hecho y derecho, con 16 eres todavía un niño, ¿no? Entonces, ya creo que ahí fue una apuesta de Biagi, a lo mejor pensando que él lo podía domesticar y lo podía domar y podía tenerlo controlado. ¿Tú sabes quién es el manager de Fenati? No. El padre de Andrea Llanone. O sea, Chicho, se han juntado tres que son Fenati, que es un incontrolable, que no sabe controlar su carácter, no sabe controlarse. El clan Llanone, que es para echarle el pan de lejos. Y Max, que, bueno, también, otro personaje, ¿no? O sea, se han juntado ahí, es como hacer una, ¿sabes lo que me imagino? Una comida y le echas picante mexicano desde Chile y tal, y te lo metes en aquello, una explosión. Bien, pero fíjate todo lo que vi allí, fue un tío inteligente, porque fue campeón del mundo cuatro veces, ¿no? En dos y medio, después fue un piloto de grandes resultados en 500, y luego fue campeón del mundo en Superbike. O sea, es un tío con mucha experiencia y que ha sabido ganar mucho dinero también, y tiene un patrimonio y lo sabe invertir muy bien. Lo conozco bien porque es muy amigo de mi hijo, ¿sabes? Entonces es un piloto, pero que no acaba de... ha aterrizado en el Mundial con su equipo, quiere hacer una carrera... Con su equipito, con su equipito. Con su equipito, pero no ha acertado con este piloto. Es una apuesta arriesgada. ¿Sabes qué? Va a haber carreras al año que sí va a hacer grandes resultados, pero el resto del año va a andar por ahí... Dando bandazos. ...desaparecido. Bien, Chicho, ¿y alguna cosa que se puede esperar ahora de la segunda mitad del campeonato? ¿O toda la dinámica será más o menos igual? ¿Qué esperas tú? Bien, tenemos a Jeremy Alcoba, que está en el noveno puesto, que en las últimas carreras lo está haciendo también bastante bien. Pero bueno, yo creo que no podemos esperar muchos cambios. Lo de Suzuki que comentabas, vale, es japonés. O sea, su problema es que es japonés. Y los japoneses con su mentalidad, que para algunas cosas va muy bien, para esto se ha demostrado que va muy mal. De hecho, ya sabes que después de tantos años y de haber sido siempre los que han estado ahí con las motos, sus motos siempre han estado ahí, y pilotos japoneses campeones del mundo hay muy poquitos. Entonces, ahí hay un problema de mentalidad, o de formación, o es un problema de base, ¿no? Pero de base, una cuestión mental. Y creo que no hay mucho más. John Maffee, otro veterano que tampoco lo está haciendo bien. Mira, no, John, a mí me cae muy bien, pero ha tenido tan mala suerte. Mira, ha tenido, me parece, tres caídas que le han echado. Una que no ha terminado la primera vuelta. O sea, ha tenido cuatro ceros que no han sido ni culpa suya. Entonces, y este sí que empezó el campeonato diciendo, ahora es mi vez. ¿Sabes? Bueno, claro, todos estos veteranos pues se preparan, están ahí, pero al final llega y todos sus puntos débiles salen otra vez a la luz y les impide. Y el hecho de que haya llegado ahora Pedro Acosta con 16 años completamente rookie y les esté dando tan duro, bueno, pues me imagino que estas cosas siempre revolucionan las categorías. Hacen que los que son más ganadores se tengan que espabilar más y los que son menos ganadores pues se hunden más. Mira, si te parece, para terminar, yo hablé con Aki Ayo hace nada, antes en Asen. Tengo una entrevista con él que todavía no la he sacado y entonces yo le pregunté, y esto se lo he preguntado a muchos managers, pero a muchos, a Sito Pons, por ejemplo. En Moto3 es muy difícil saber quién es bueno y quién no lo es. Pedro Acosta es una excepción, ¿no? Pero en Moto3, y es tan difícil, dice, mira, en Moto3 no es posible que un tío salga decimoquinto y sea capaz de ganar. Eso no pasa en ninguna categoría. O sea, esto quiere decir que no sabes, como hay tanta igualdad mecánica, como las carreras son de yo soy el más macho, ¿sabes? Entonces, al final, puedes hacerte una idea, pero hasta que no suben a Moto2, no confirmas si el tío es realmente bueno o no. Y después hay otra cosa que pasa en todas las categorías intermedias, Chicho, que hay años en que el nivel es alto, otro es bajo, y entonces gana uno y dices campeón del mundo, pero ha ganado en un nivel bajísimo. Bueno, obviamente esto, bueno, te iba a decir que no pasa en MotoGP, pero está pasando en MotoGP también. Entonces, también depende del cultivo de los pilotos que haya en la categoría, ¿verdad? Sí, 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 es que está dependiendo de muchas cosas, dependiendo de un montón de circunstancias ajenas a la calidad del piloto, ¿sabes? Y luego también están los pilotos que necesitan más tiempo para evolucionar, y hay otros que enseguida llegan. Bueno, realmente sí, es un semillero, pero es lo que tú dices, difícil saber, a no ser que sea una estrella con tanta fuerza como es en este caso Acosta, como lo fue en su momento, Mar Márquez. O Joan Mir. O Joan Mir, entonces tienen que dar unas señales muy claras y muy luminosas para darte cuenta de que viene alguien muy fuerte. El resto, pues es un poco... Porque, Chicho, mira, los dos últimos campeones, Xavi y Arenas, con todo mi respeto, fíjate lo que está sufriendo en Moto2, Dalaporta, no existe en Moto2, son los dos campeones del mundo. Sí, sí, entonces también es que entran en juego tantas cosas que al final no sabes exactamente, no tienes referencias. Pero bueno, es lo que hay. Bueno, pues nada, estamos grabando esto el lunes, en dos días me voy para Austria, y ahí veremos a ver qué pasa en Moto3. A ver qué pasa, ¿no? Muy bien. Pues nada, ya le hemos dado un repasito a la categoría de Moto3, y habrá que regresar a final de año, pues también con un vídeo dedicado a ellos, que siempre nos dicen que por qué no sacamos más a los pilotos de las categorías pequeñas, pero bueno, es que tampoco hay tanto tiempo. Muy bien. Así que... Venga, nos vemos. Hasta luego.